¡Tu madre hay eventos! Estamos en el evento de Evangelion, Cross-Up Y se preguntarán, ¿Levis sí? Sí Nos faltan tres tesoros, pero no nomás nos faltan esos tesoros Ya que también desbloqueamos el Imperio de Oscuridad O sea, el capítulo 2 y nos van a dar a esta Valkiria, o qué sé yo Y tengo una duda, ¿qué pasa si hago esto? Eso sí da miedo También mejoramos bastante nuestro equipo El cual tenemos al Jojo También tenemos a un Mega Raro, el cual no sé cómo se llama Pero vamos a empezar con eso A ver, nos quedamos ¡Ahorita Nepal, güey! ¡Vámonos! Pero mira cuánto cash podemos juntar Pero nada como el gato basado y el gato cubo Es que estos dos son protagonistas Lo malo es que necesitamos un poquito más de eficiencia de cargar el dinero Vamos a sacar a este para nomás mirarlo, mirarlo ¡Míralo cómo camina! Son zancos Y ya nos salen rojos con mucha facilidad No sé por qué me alegro Está chungo la animación de ataque ¡Míralo, míralo, míralo! Está piola Pero mira, es que hace bastante daño Y me agrada La cuestión ahorita sería ¿En qué momento esto se va a ir a la roña? Tal vez ahorita ¿Será posible que este gato del Jojo pueda con todo? La verdad es que sí me la creo El gato defensor está más cuadrado Vamos a seguir sacando más y más Y pero mira, es que de un golpe se los echa Creo que se me pasé con los tesoros Vamos a tumbar la base de enemiga Más rápido de lo que canta un gallo A ver, ¿cuánto daño le hace? 4.000 de daño, ¿no? No, mejor Ah, no, bueno, 3.000 o 4.000 rondando por ahí ¿Qué me estás contando? He visto que en tiempos de gatos Hay misiones un poquito más locas ¡Vámonos a Japón, güey! Bueno, mira, estamos debajo del agua Debajo del mar La cuestión sería ¿Qué tan tochos están los enemigos aquí? La verdad, no tengo idea Pero me entra la duda Vamos a ver si con el gato veloz Yochos podemos conseguir esto A ver, vamos A ver, utilizamos más gato defensores Es demasiado rápido el atacar O sea, ¿qué más quieres? Nomás te falta que te construya una casa El gato jirafa o gato veloz Yo le voy a decir al gato veloz Da golpes como si no le importara Esto es nuevo Esto no lo haya visto Eh, yo digo que va a estar fácil A ver, vamos Aguanta un golpecito Pero no aguanta Ok, ya aguanto dos A ver, ¿cuántos aguantas? Nomás aguanto hasta ahí Y también tenemos este personaje El cual está demasiado chingo Y queda muy bien con el fondo Sacamos récord Pero eso es lo de menos Y vámonos a la siguiente batalla Ah, mira, pues estamos en un campo bonito Y yo siento que igual Con el gato cabreado Mira, tiene bastantes afinidades Vamos a sacarlo de una vez Para abarcar un poquito más de territorio Seguimos sacando gato defensores A lo desquiciado Gato alien Un gato La verdad, no sé cómo se llame Que es la primera vez que lucho Con uno de esos Y mira, aguanto Un daño de 6 mil Pero es que está demasiado loco No sé en qué momentos Este va a ir el arroña También tenemos a este gato Que este gato Mira, es un dragón Es un dinosaurio Porque dije a dragón No sé si van a sacar un gato alien Vamos a aumentar el gato monedo Vamos por aumentarlo Y mira, es que no aguantó Este escenario ¿Quién te lo pone? Ahora sí está un poquito lejos De la distancia, eh Y vienen unos monedos A ver, el escenario Una joyita Le doy 10 Pero eso sí Creo que aquí va a salir Un enemigo chungo ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene un conejo Oye, mira Es la primera vez Que me sale un conejo rojo Eh, olvídalo Es la primera vez Y última vez Que me sale un conejo rojo Vamos a sacar al dinosaurio Nomás para ver a Barbie Yo creo que con estos Farmeamos un poquito De cash ¿Cuánto farmeamos? Y a ver El cochinito No sé cuánto le ha dado Bueno, olvídalo, olvídalo ¿Cuánto nos tardamos En hacer esto? Es que mira En nada Mongolia Vamos a ver Qué tal nos va sacando Pura jirafa Ok, mira, mira Métele cabezazo Métele cabezazo Rápido, rápido Si logro tirar la base A puro cabezazo Me la curo Con puro elefante O jirafa No sé qué seas, güey Estamos tirando la base Jirafas, échense De cabezazos Y tan loco está el daño Que le hacen A la madre ¿Qué es eso? Nos salvamos por milagro Pero ese enemigo ¿Qué es? Este video ya se acabó Ya se terminó A altas horas de la noche Como siempre su servidor Eso parece rima Es el video que está allá arriba Y el que está allá abajo Nomás esos dos Te diría que otro Pero si este contenido Fue de tu agrado Los videos que están allá arriba Van a ser igual de tu agrado Pero mira a este gato Este gato está viciando A huevo, ve y míralo